Buenas tardes Un saludo al mundo De todas formas ya ven que siempre es mi costumbre Saludar al mundo Un abrazo entero para toda Europa Asia, África, América Y para todo el mundo pues Aunque este asunto Es para todos los mexicanos Sobre todo para los querétanos Bueno para todo México Pero quiero comentarles que acabo de venir De emitir mi voto Soy morenista, voté por Morena Pero aquí lo importante No es por quien haya votado yo Pero aquí lo importante es que fue Mientras yo estuve allí Había todavía como unas 100, 250 Gentes A las 4 de la tarde Todo muy tranquilo Todo muy en orden Que ahora si Ahora si Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador El pueblo Es mucha pieza Mis felicitaciones Para todo el pueblo Sea del partido que sea Voten por quien voten Que bien se portó el pueblo El pueblo De plano Me da muchísimo gusto Quien sabe Más al rato Al ratillo voy a salir A ver que veo Aquí en la calle Pero Por lo pronto Donde voté El pueblo muy tranquilo En el jardín La gente muy tranquila Con mucho silencio Mucha paz Todo muy tranquilo Como les digo Yo los felicito Porque A pesar de que Se habla mucho De compra de votos Que Pues yo no puedo decir Nada de eso Yo estuve todo muy tranquilo Todos Todos van a votar Ojalá y sea por mi Candidato Pero en fin Es un Estamos en una fiesta Gane quien gane Señores Como les digo Ojalá y sea mi Aquí me andan dando Lato un par de moscas No sé como Darles cuello Pero ni modo Bueno Me voy a esperar Ojalá y no No interrumpan mucho Aquí la pantalla Híjoles Que barbaridad Bueno Entonces decía Que mucha paz Mucha tranquilidad Y vuelvo O sea que reitero Más bien Lo que dice Mi presidente El mejor presidente De todos los tiempos El mejor presidente De todos los tiempos Andrés Manuel López Obrador Un pueblo en paz Sobre todo aquí En el Marqués Somos un pueblo en paz Quien sabe las Comunidades Pero por pronto Aquí en la cañada Es un ejemplo a seguir Toda la gente Toda Pues Será que Bueno Eso no lo voy a decir Lo que se me ocurrió Lo único que voy a decir Es que Todo mundo Muy tranquilo Formado Lo que sí Y sí me Me conmueve De este pueblo Es que No sé Cómo Pretende Gobernar El anterior Partido Que estuvo Que está Todavía en el poder Que tenga Toda esa gente En el sol Que no pensó En En cinco En quince años Que ha gobernado El municipio No pensó Que ya deberíamos Tener un auditorio Suficientemente Grande Y Bien adecuado Para que la gente Vaya a votar Para que no estén En la En la calle Señores A treinta Grados De calor Señores Y la gente Ahí Esperemos Que si gana Mi candidato Yo le voy a hacer Una de las propuestas Ya les decía yo Que tenía Tres propuestas Le voy a agregar Otra más Un buen auditorio Si no es En cada comunidad En la cabecera Municipal Y en cada Delegación Un auditorio Grande Y en las comunidades Tenemos tres años Para Adecuar Alguna Casa A lo mejor La casa Ejidal Pero hacerla Con un tejado Bastante grande Así como yo Vi en una película En En este En el En el Suchiate Me parece O en un río Donde tienen Formado Donde pasa Donde pasa la gente Tienen Con techito Son unas Como No sé Cómo se llamarán El chiste Es que Pasan Debajo De una Como un túnel Un túnel De De hecho De fierro Y a lo mejor De teja De teja Arriba Para que no Esté Tan caliente Y como Es este Como es Al aire libre Pues no No hay No hay calor Así de bien De hacerle Aquí señores Pero no Se la pasan Gastando Y robándose Porque el presupuesto Que tenemos Es Un presupuesto De chupete No sé Si deba decirlo Pero Es muy buen Presupuesto Para que Dejaran Cien millones Bueno Quinientos Millones Para los Para lo A ver Uno Dos Tres Para cuatro La cabecera Municipal Y tres delegaciones Para que hicieran Un buen auditorio Para que estuvieran La gente Contenta Y es más Porque esto No sería delito Que una organización Social Una organización Apartidista Llevar a la gente Al auditorio Regularizando Todo Señor Al fin que Que no No tener miedo Que digan Que van a comprar Mi voto Que me van a vender Su voto No Eso no es cierto Señores A mí no me comprarían Mi voto Con nada Yo tengo Principios Yo soy De izquierda Yo creo En el universo Yo creo En la gente Pero no Las tengamos Hay que No hay que ser Desgraciados No No hay que Tener la gente Sin comer Tres años Para darles El último día Y eso Decía yo Que yo no creo En eso Pero si así fuera Porque no Tener a la gente Educada Y educación Les iba a decir Física No Educación Cívica Señores Para que no Andemos Que Oye Que clase De pueblo Somos Un pueblo De rateros Un pueblo Que Que no tiene Principios Es el colmo Es el colmo Somos un pueblo Educado Educación Que viene De la Familia No de la Escuela Porque muchos Pues no A lo mejor No tenemos La oportunidad De estar en la Escuela Mucho Pero si Respetamos Lo ajeno Señores Vamos a hacerle Hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Para que cambiemos 15 años Tiene el Bueno Aquí hay que decir Al pan pan Y al vino vino O al pan pan Y a morena morena No digo de Movimiento Ciudadano Porque O del PT O del verde No 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 De todos modos No En 15 años No he podido Hacer nada No tienen Cerebro Los del pan Y no me estoy Refiriendo Al pueblo El pueblo Lo acabo de decir El pueblo Es mucha pieza Pero que va a hacer La gente Si la tienen Muerta de hambre Tres años Y luego El día La elección Les dan Hasta tres Despensas Y quinientos Pesos No Tengo Pruebas Dice La gente Porque Dice La gente Que no Ah Esa es una canción Bueno Entonces Así está la cosa Señores Lástima Que no puedo Tener Bueno No he podido Tener Les digo Que me ha recibido Una sola vez El candidato Del pan Cuando me recibió Dije Uy Que diferencia Este hombre Si es Demócrata Pues jamás En las otras Ocasiones Que fue presidente Traté de buscarlo Me daban la cita A los tres meses Y el día Que iba A cumplir la cita Dicen Ah No está El señor Presidente Salió Pues si Tenía Como las casas De los delincuentes Una puerta La puerta trasera No se escapa Y así se escapaba O simplemente No me recibía Así de fácil Y así de claro Para decirle Ideas Señores Yo no los veo Como rivales Los veo simplemente Como adversarios Políticos Pero podemos llegar A acuerdos Y no Y no De cochupos Sino acuerdos Que sirvan al pueblo No que me den A mí A mí Puras habas Ya les he dicho Yo trabajé Treinta y dos años Señores Estoy pensionado Bueno Pero vamos al tema Dejémoslos A las habladas Les decía Que el pueblo Es mucha pieza Formaditos Calladitos En el rayo Del sol Señores Mi reconocimiento A todos A todos Los ciudadanos Que fueron A emitir Su sufragio Ahí Que Elegantioso Me dio A emitir Su sufragio Fueron a votar También se puede decir Pero fueron A participar En la contienda Electoral Ahí Señores Allí No distinguía Estatus Social Otra palabrota Sino todos Con humildad Iban a votar Muy tranquilos Muy respetuosos Es gente Que mi respeto Señores Gente que viven Allá arriba Y gente que Viven acá arriba Mi respeto Para ellos A los del fraccionamiento Del mirador Y los del fraccionamiento Del campanario Con humildad Están formados Para votar Muy tranquilos Con mucho respeto Y aguantando Los rayos Del Dios sol O del sexto sol Como la ven Lo de eso Les digo Mis Respetos Señores Para todas Estas gentes Humildes Fueron a emitir Su voto O su sufragio Me quedé Sorprendido A veces Nosotros Cuando estamos Una bolita De mi clase Del pueblo Del barrio Estamos siempre Sonriendo Echando guasa Y esta gente Se veía Tan respetuosa Tan callados Bien formados Sin renegar Del sol Sin renegar De nada Todos por la ría De la banqueta Formados Para Sufragar O a emitir Su sufragio Mis felicitaciones Pero este mensaje Por último Faltan 13 Tres minutos Señor Que gane Señor Que gane Si usted gana Ingeniero Jorge Lomeli Que estoy seguro Que va a ganar Usted si hace eso No los tenga así No los tenga Parados en la calle Haga un auditorio Y si es necesario Ya ve Cuánto Esa Pues Viene mucha gente A votar a la cañada Señora la cabecera Muchísima gente Todos los del campanario Y todos los del mirador Entonces Por qué no hacer Ellos merecen un auditorio Como todos lo merecemos Haga un auditorio Y ponga sillitas Parados Sin el sol Esperemos en tres años Cuando votemos Por nuestro señor Candidato Extraordinario Y único Que haya hasta ahorita Porque ya lo hay Ya tenemos nuestro candidato Para el 27 A gobernador ¿Quién es? Después se los digo Cuando sea el tiempo Mientras hay que trabajar Demostrar que queremos Tampoco ser oportunistas A última hora Empezar a Otra vez Les digo No me consta Lo que dicen Que está repartiendo Mucho billete Ay perdón Este reflujo Quiere Atosigarme Voy a Comprar un Un ¿Cómo se llama? Por ahí Tenía un frasquito De De gel Para evitar el reflujo Bueno señores Estoy por despedirme Ya ven que no estoy enojado No me enojo El otro video Está un poquito fuerte Pero ahora Tenía Tenía razón De decirlo Para ubicarnos Señores Si le dije Muy fuerte Una disculpa Don Don Tlacuache Ese es para El anterior video Y una felicitación Un abrazo Muy fuerte A los que Están votando Ahí Formaditos Ya En un ratito Se cierra la casilla Señores En un ratito Me voy Estamos A 2 De Junio Del 2024 En la ciudad De Querétaro El Marqués Querétaro Hasta pronto Un abrazo De todos modos Al mundo Y a mis Conciudadanos Que aguantaron el sol Gracias A don Enrique Vega Que no Tiene Pensamiento Tiene Sesos Pero eso Está difícil Hasta pronto Nos vemos Vamos Vamos Gracias por ver el video.